Bueno, va a estar muy padre, ¿no? Pero Ana va a estar muy preocupada, ¿saben por qué? ¿Por qué? Pues yo tampoco sé, pero vamos a ver. Así de románticos captamos a Silvia Navarro y Jorge Salinas en la playa. Pero no, no piensen mal. Se trata de románticas escenas de la telenovela Mi corazón es tuyo que marcarán la consumación del amor entre Ana y Fernando. Estuvimos detrás de cámaras del divertido viaje que realizó la familia Lascuraina Nuevo Vallarta. Imágenes que podrán disfrutar a partir de hoy en esta exitosa telenovela. Estamos aquí en un momento amoroso, romántico, lindo, hermoso. Siempre las escenas en la arena, en la playa, en el mar, pues es maravilloso. Sin embargo, Ana teme que ahora que por fin se entregue totalmente a Fernando, este pudiera rechazarla al descubrir su doble personalidad. Sí, estoy consumando el amor, pero además... Pero además como metiéndose en un conflicto súper rudo, ¿no? O sea, lo más padre, los sueños más increíbles, el lugar espectacular, la comida deliciosa, el chef sirviéndote y tú con una pin... Floyd mentirota. ¡Ja, ja, ja, ja! Y además también meten a un don Fernando en un asunto que eso ya le estoy dando todo y me va a salir con eso, ¿sabes? Entonces, siendo bien nerviosa. Por las dos cosas, por la entrega y por la mentira. No sé, no, Fernando es ese que decide. No yo. ¡Ja, ja, ja, ja! No cabe duda que los más divertidos de trabajar en la playa fueron los integrantes del elenco juvenil e infantil, hijos de Fernando Lascurain. Hoy ha estado increíble porque nos hemos metido a la alberca, hemos jugado muchísimo. Nos divertimos mucho y hacemos cosas padres y somos un gran equipo. En el corte de comer vamos a ir a la playa porque tengo un modo de calor. Entonces está muy padre, la verdad, ha sido una experiencia increíble y acá estamos disfrutando. Pues ha sido un viaje increíble, nos estamos divirtiendo mucho. De hecho, yo no quiero regresar todavía. Es como nuestro viaje de graduación, bien bonito. La verdad es que hemos tenido experiencias bien padres y hacer un viaje juntos siempre es como convivencia al 100% y bonito. Un impresionante equipo de producción fue trasladado hasta estas paradisíacas playas para lograr para el televidente las mejores escenas. Llévame en tu vida, haz espacio en tu sonrisa. En este momento traemos 80 personas, entre actores, departamentos, técnicos, escripción y bueno, afortunadamente esto permite que la calidad de las escenas se refleje en la pantalla. Rumbo al gran final, Mi Corazón es Tuyo se pone mejor que nunca. Hoy es la escena amorosa. Así como han disfrutado cada momento de Mi Corazón es Tuyo, tienen que disfrutar el momento de la playa. Nosotros disfrutamos estar dos días en el mar, pero entregados. Muchísimas gracias, síganos viendo y vean la entrega. Desde Nuevo Vallarta, Nayarit, con imágenes de Raúl Martínez.